Cuando se habla de solidaridad entre los argentinos, este es un ejemplo muy válido. Sí, obviamente es una manera de aportar, más allá de que también esta problemática económica nos afecta de manera muy directa a raíz de este tiempo que no hemos estado atendiendo al público y que muchas familias también de aquí de Salto dependen de esta unidad de negocios, como operarios, como empleados. Bueno, la idea es ser solidarios, de la manera que se pueda aportar a la comunidad lo vamos a hacer y bueno, estamos también dentro de esta comunidad tratando de sumar un granito de arena y hacer de que de la mejor manera posible pase esta pandemia de colaborar. Les tocó abrir las puertas en un momento tan difícil, pero las comunidades de Salto los recibió de la mejor manera, ¿no? Salto, bueno, Rato, hermanos, ya desde más de cuatro años viene con lo que es la unidad de negocios Michelin, Yondil, perdón, ha sido siempre muy abierto a lo que es los servicios que presta nuestra empresa y la comunidad de Salto siempre ha sido muy receptiva, lo cual valoramos muchísimo y por eso mismo también se intenta aportar desde lo que es la inversión en esta ciudad para también generar nuevos empleos, generar la nueva inclusión de proveedores de la localidad, o sea, trabajar en comunidad como se dice generalmente, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que hoy la empresa le brinda al vecino de Salto? Bueno, como normalmente nos tienes acostumbrados los puntos de eventos y los centros de servicios Michelin, el servicio que se presta es integral, es mecánica ligera con la provisión de repuesto opcional al cliente y también lo que es alineación, balanceo y venta de neumáticos nuevos de la marca Michelin y Goodrich. Muchísimas gracias por esta nota, muy amable, y ahora le vamos a ofrecer al vecino de Salto los números de contacto, las líneas de comunicación para que se acerquen a la empresa. Bueno, la línea que tenemos es un celular con línea WhatsApp también, desde el punto de venta que es la característica de Salto, 02474, 662800 es el número de celular, 662800 para los que quieran hacer cualquier consulta, o infomichelin.com.ar Muchísimas gracias por esta nota, muy amable, y bueno, a seguir poniendo el hombro para que, como lo dijiste en algún momento, la solidaridad nos permita salir de este momento. Exactamente, eso es lo que apostamos, hay que ser muy positivo en este momento, la realidad es que mucha gente no la está pasando bien, y quizás aquellos que podemos brindar una cuota de apoyo, de acompañamiento en estas circunstancias es válido, y bueno, lo que queremos hacer es llegar a la comunidad, que vamos a estar acá abiertos para cualquier consulta que tengan, y bueno, el deseo para todos es que esto pase lo más pronto posible y de la mejor manera. Así que, un saludo para toda la comunidad de Salto, para todas las autoridades que en este momento están en un momento muy exigido para sus actividades, a los cuales les brindamos nuestro saludo, y a toda la comunidad, un saludo grande.